Hola chicos, soy yo Francis y estoy aquí haciendo un gameplay de esa mierda de juego Porque Tony está todo el día diciéndome que por favor que haga gameplay Que suba más vídeos de Francis, por favor, por favor Y yo le digo que no, que no voy a subir un puto vídeo porque no es mi puto canal Y ya está Aparte aquí en una zona rural no hay buen internet No hay, no hay internet, bueno Entonces me han dicho que darle golpes con esto es lo más sutil De todo A ver, tompe Tompe, 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 tompe Ahí, ahí está Vale ya, a la mierda Vale Bueno lo primero que tenemos que hacer es quitar los pulmones, como bien sabéis De todas maneras seguro que ya lo habéis visto porque este gameplay está subido en todas las partes Pero tampoco me esperéis que sea ahora original, encima que no es un vídeo para mi canal Estoy haciendo un vídeo extra para vosotros O sea que por favor Tened un poquito de paciencia Voy a ver si puedo coger esto, este otro pulmón de mierda Qué mierda estará fumando este tío para tener los pulmones molados Qué mierda estará fumando Ahora, maldita sea, fuera pulmones Atraban por culo Vale Bueno, salvo el hecho de que hay un montón de mierda dentro del cuerpo Está bastante bien la operación Dos minutos y ya estamos dentro de todo esto Voy a ver si puedo quitarle algo más No Bueno Vale Vamos a coger esto de aquí Esto de corta uñas Cortemos ahí Vale, ya está Ya está cortado Vale, fuera Fuera todo esto Fuera de aquí Fuera Fuera todo Y es que hay que coger este corazón latino Y llevarlo a otra parte Así Sal de ahí Fuera Hay que sacar un corazón de la nevera Maldita sea, puto juego de mierda Estas neveras americanas no son plásticas Vamos, hombre Vale Vamos a probar el corazón grande porque es un tío grande Ah, no A ver Cógelo Chst, date quieto A ver Eso Me cago en Joder Vale Uff Uff Por poco Lo tengo Lo estoy cogiendo por un Extremo Pensaba que perdíamos Oh, Dios mío No puedo perder eso Dios mío Si se cae estoy muerto No, 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 no Si pierdo eso O por favor Si Lo tengo No, no Si, si Vale Voy a ver si así me lo clava Vamos Oh, Dios mío Eso es más difícil que he hecho nunca Vale De ahí no se puede mover O sea que Bien Oh, si, si, si Bien Bien Vale Ahora solo queda Ponerlo delante del rayo Es que antes lo he puesto Delante del rayo Y se ha Y los que he puesto Si Si no se hace bien Se puede Se puede explotar El corazón Si Oh, si Pongámoslo dentro La putada de todo eso Es que si no lo pones De una posición correcta No No te funciona A ver Empújalo bien Me cago en la put A ver Una Dos Y tres A ver ahora A ver A ver A Coño Maldito corazón de mierda Ahora Vale Vale Creo que sí Creo que ahora sí Le enchufamos ahora el rayo Pues ya se recuperará Y podrás sobrevivir Sí 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 Vamos Cúrate Maldito seas Sí 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 Bueno chicos Si os ha gustado este gameplay de Francis Lo único que tenéis que hacer es darle a me gusta Y Y nada más Solo eso Si queréis más gameplay de Francis Podéis decir Y os dejáis el área de escribir en los comentarios Y como dice Tony Me podéis seguir en Twitter En Facebook Por la calle En Twenty En Macbook Me podéis seguir en MySpace En HiFive En Badoo En Csi o No Y todas las webs posibles Así que adiós Y Eso Soy yo Francis Y estoy flipando Te lo digo No puedo ni creer lo que estoy leyendo Pero te lo digo Te lo juro Oye Me llamo Francis Esta es mi Xbox Y esta es mi hacha Esta es una Es un cabrón